La Secretaría Regional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia queda, por lo tanto, integrada así. Presidente, doña Rosa Peñalber López. Vicepresidente primera, doña María López Montalbán. Vicepresidente segunda, don Domingo Segado Martínez. Secretario primero, don Luis Francisco Fernández Martínez. Secretario segundo, don Fernando López Miras. Por consiguiente, se ruega a la excelentísima señora doña Rosa Peñalber Pérez, presidente electa de la Asamblea Regional, que se acerque para prestar juramento o promesa de su cargo. Señor presidente, si me permite, me voy a girar, porque no quiero votar de espaldas a la ciudadanía. Yo, Rosa Peñalber Pérez, prometo cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidenta de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Señorías, queda disuelta la mesa de edad. Gracias. 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 Señora doña María López Montalbán. Señora doña María López Montalbán. Prometo cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de vicepresidenta primera de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad a la Jefatura del Estado, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, así como defender y garantizar los derechos humanos. Aplausos. Señor don Domingo Segado Martínez, vicepresidente segundo. Yo, Domingo José Segado Martínez, juro cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de vicepresidente segundo de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Señor don Luis Francisco Fernández Martínez, secretario primero. Yo, Luis Francisco Fernández Martínez, prometo cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de secretario primero de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Señor don Fernando López Miras, secretario segundo. Yo, Fernando López Miras, juro cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de secretario segundo de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Queda constituida la mesa de la Asamblea Regional de Murcia. Queda constituida la mesa de la Asamblea Regional de Murcia. Ruego a los señores diputados que, al ser nombrado por el secretario primero, que hará el llamamiento posible.